¿Qué ha dicho tú? ¿Cómo estamos, maestro? Bueno, ya sabemos que empieza el gran reto. Ya sabemos que la liga, para mí, es un objetivo prioritario. En estas 11 jornadas, en esta mini liga, tenemos que reconquistar el título. El que tú ganaste muy bien hace tres temporadas, acuérdate bien, con la famosa unidad B, que ahora de alguna manera vas a tener que tirar de ella. Pero yo, un consejo humilde, tampoco te pases de frenada con las rotaciones. Son 11 partidos, son 11 finales. Y ya sé que todo el mundo jugando cada 72 horas hay que rotar. Pero que no nos pase lo del día de la gran sociedad. Que sea, que vaya entrando la gente, pero en grupos pequeños. Porque si de pronto cambian cinco jugadores de indio para otro, oye, puede salir de estupendo. Pero puede ocurrir que no tengan los automatismos y empateemos o perdamos en una tarde tonta y la liga se va de afuera. Yo creo, de verdad, si tú teniendo los cinco cambios, yo creo que es el loco. Puedes hacer que muchos jugadores tengan minutos que antes no tenían entrando en la segunda parte. Pero yo, el magma del equipo, el núcleo duro del equipo titular, yo creo que hay que mantenerlo porque no estamos para gaitas. Tenemos que ir a por esta liga, hay que ganarse las Barça, pero más de verdad. Y por cierto, entre ese grupo de titulares, ya sé que seguramente no está en tus oraciones para Ancijo, pero para mí, Hazard es intocable. Y al lado, para mí también Vinicius. Yo me la jugaría con un ataque con Vinicius, Benzema y Hazard. Ya sé que me dirás, y me dirá todo el mundo, pues que Vinicius por la derecha pierde. Es que Hazard no está pegado a la banda izquierda. Hazard, yo lo veo con Bélgica y lo he visto muchas veces con Chelsea. Se mueve por toda la línea de ataque. Más con lo bien que ha vuelto a Eden, que está hecho una fiera, que yo creo que va a ser un jugador determinante de estos 11 partidos, se puede mover. Y entonces, si Vinicius y Hazard se empiezan a intercambiar de bandas, sabiendo que encima Benzema tampoco es un ariete fijo, lo volvemos locos a los rivales. Es un consejo de amigo. Y tú, a lo mejor, piensas que es mejor Bale, que sí, que Bale, que es muy rápido, que a lo mejor sin público, lo digo, se motiva desde la soledad, el silencio, cosas así de peculiar. Pero, chicos, yo es que no le ve a Bale muy comprometido. Y yo todo el rato, haciendo así. Claro, que haciendo así, pues un gran swing de golf. Pero yo hace mucho que ya no le recuerdo cantando un gol, sinceramente. Es más, yo creo que en Liga, desde el 1 de septiembre, es que se ha llovido, ¿eh? Desde el 1 de septiembre no mete un gol en la Liga. Gareth Bale. Me estoy oliendo que al final va a ser el que vas a poner. Bueno, no pasa nada. En cualquier caso, si tú lo que tú hagas, bien hecho está. Eres el señor de los traches, sabio y consecutivas. Eres el señor que nos ha recuperado la ilusión. Eres un hombre que, como jugador, fuiste un ejemplo. Y además vuelves al estadio en el que empezaste como entrenador y en el que además jugaste tu último partido con la caseta de Real Madrid. Fíjate si hay una simbología. Estadio Alfredo y Estéfano, un maestro como yo, Estéfano, otro maestro que eres tú, allí jugaste tu último partido con la caseta blanca, allí empezaste como entrenador. Bendita la obra, Cizú. Te bendigo en el sentido de que tú estoy seguro que no vas a hacer burlantes otra vez. Y hasta lo del hit y esta por dos, porque nunca te han eliminado en una eliminatoria de Champions como entrenador de Real Madrid, que yo tampoco olvido de eso. Cizú, estamos en tus manos. Adelante. ¡Vamos! Adelante. 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 Adelante.